Arrancan los competidores de la octava competencia, la partida es un poco mala para el 5, Maya Prince se queda junto al 3 en la última colocación, salta rápidamente por el centro de la cancha y es I Am Free, el 6, I Am Prior Grey se acomoda en el segundo bastante cerca, en el tercero intenta movilizarse el Ejemplar Chessmaster, más afuera lo viene haciendo por la parte Esther Amama on 3, en el quinto está Panther Island, en el sexto intenta movilizarse Charmett, más afuera lo viene haciendo Airspeed Velocity, en el penúltimo aparece el Cayo Maya Prince junto al número 3 a Warshot, mientras que el 1, Siri Drifter, se quedó en la última colocación, 23, el parcial para el primer cuarto de milla, y es I Am Free por fuera, por dentro va I Am Prior Grey y ataca Man Bound 3 para el tercero, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, es la octava competencia de la tarde, pegadito a la baranda, I Am Prior Grey toma la punta, insiste, y es I Am Free por el centro y por la parte externa, Man Bound 3, Man Bound 3 por la parte del centro de la cancha contra los punteros, insiste el 7 y viene volando, Panther Island entre los dos, se defiende I Am Free, Panther Island entre los dos, en un gran final por el centro, ganamos Man Bound 3 la prueba, ha pareado con I Am Free, Panther Island, hay fotografía mis amigos, creemos que ganó el 9.